No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte No me mueves mi Dios Muéveme el verte Clavado en una cruz y escarnecino Muéveme ver tu cuerpo tal herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Me mueve en tu amor y en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera No me tienes que dar porque te quiero Pues aunque lo que espero no esperara Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero Te quisiera Gracias por ver el video